Pariñoso Devuélveme los míos, devuélveme el corazón Que tú te lo llevaste en una noche de pasión Que cuando te besaba dijiste que eras mía Ahora me doy cuenta que solo me mentías Devuélveme mi amor, devuélveme mi corazón No aguanto este dolor que me está llegando al alma Devuélveme mi amor, te ruega por favor No me hagas por sufrir Hazlo por amor a Dios Pero hazlo con cariño Te subí lo vidrio Y te puse seguro Habla mucho No sé qué pasará si no regresa amor De que mi pobre alma te pega morir Ha sido mucho dar y poco recibir Por eso que yo estoy a punto de morir Lo bueno que tenía Lo bueno que tenía A ti yo me entregué Y me querés sin nada No sé qué voy a hacer Devuélveme mi amor Te ruego por favor No aguanto este dolor Que me está llegando al alma Devuélveme mi amor Te ruego por favor No me hagas más sufrir Hazlo por amor a Dios Me hagas más sufrir Gracias por ver el video